Gears of War 3 Antes de, créanme que la verdad no se les escapa nada cabrones, en serio no se les escapa nada y me da mucho gusto que estén muy atentos a los videos, la verdad que sean muy observativos, que vean todos los detalles, como en el video pasado en el segundo easter eggs en Punto Muerto donde dije que era un pollo mutado, pues la verdad no, corrijo mi error, era una gallina, no era una gallina, perdón, era un cerdo, un cerdo que estaban allazando, pero bueno la verdad me da mucho gusto que me corrijan y este... Y estén atentos más que nada a los videos, no cabrones, que es el afán de este, de todos estos videos que les comparto, y bueno pues les traigo otro easter eggs, vamos a ir de principio a fin, este es el primer easter eggs que nos podemos encontrar en modo campaña, que es el de activar la barba de Doom para todos los personajes, es en el prólogo, pero como les comento, esto es solo en modo locura, como ya todo mundo lo sabe, no es nada nuevo, salvo aquellos gamers que apenas están iniciando en Gears, pues se los comparto con muchísimo gusto, y esto es para ustedes cabrones, no se despeguen, es que pónganse cómodos hijos del huevo, porque vamos a comenzar con este, este primer easter eggs de Gears of War 3, el prólogo, en la campaña, así es que comenzamos. Bien bien bien, hijos del huevo, pues ya estamos aquí en el pasado problemático, en el prólogo de Gears of War 3, esto es como en el primer, como en el primer Gears, en el Gears 1, o para que me entiendan mejor, este, aquí ya saben que cuando Marcos está en prisión, pues llega Dominic y lo rescata, pues en esta ocasión, en el Gears 3, es una pesadilla que tiene Marcos cuando está en la embarcación, y está soñando precisamente esto, que llega Anya, y lo saca de prisión, y le dice que su padre lo necesita, que no está muerto, entonces, esta es una pesadilla que está teniendo Marcos, ¿no? cuando, mientras, antes de que inicie el juego, este, cuando Marcos está dormido en la embarcación, pues está teniendo esta pesadilla, y es aquí, precisamente, donde vamos a revivir, en cierta manera, la parte donde Marcos va a rescatar a su papá, que desobedece órdenes directas, y por eso fue encarcelado, vamos a revivir un poquito de esa parte, y aquí es donde vamos a activar este easter eggs, que es, digamos, un tributo a Dominic Santiago, todos los personajes, les va a salir barba, nada más que tenemos que hacer unos cuantos pasos, es, de hecho, nada más es un solo paso, pero hay que ser un poquito persistentes, y es en modo locura, recuérdenlo, es en modo locura, no se puede en otra dificultad más que solo en locura, y este, está muy genial, la verdad, este easter eggs es uno de los mejores de Gears, en tributo a Dominic Santiago, lo vuelvo a repetir, así es que para que estén atentos, cabrón, lo que tenemos que hacer en este, el paso que tenemos que seguir en este easter eggs es hacer que, o fastidiarle el momento a Dominic Santiago, estarlo chingando hasta que diga qué pasa, qué es lo que pasa, algo así dice, entonces, este, para que estén atentos y sigan las indicaciones, cabrones, al pie de la letra, para que puedan realizar este easter eggs para todos aquellos gamers que apenas van iniciando en este juego, así es que vamos a cagarle el palo a este güey, vamos a guardar un poquito de silencio para que escuchen, ¿no? ¡Gracias! Ahí está, cabrones, ya dijo qué es lo que pasa, y pasamos a la siguiente parte del video para que vean la barba que genial se ve, ¡más! Muy bien, muy bien hijos de huevos, pues ya estamos aquí en embarcación, al inicio del modo historia, y aquí es donde está Marcus, que despierta de esa pesadilla, y como pueden ver, pues está completamente cubierta de una barba realmente varonil, por decirlo de alguna manera, la verdad, muchos ya quisieran esta pinche barba, créanme que a mí me sale mucho más tupida que la que se le ve a este cabrón, pero por mi trabajo no me la puedo dejar, si no me la dejaba con mucho gusto, este, este series la verdad es uno de los más épicos, ¿por qué? Porque es como un tributo a Dominic, porque, como ya todos saben, en este Gears 3, pues Dominic Santiago sacrifica su vida para salvar a todos los demás del equipo, entonces es como una especie de tributo, de hecho hay otro video, otro video donde también sale en el cielo el rostro de Dominic, en el mapa de, creo que es la del Torre del Reloj, sí, es en la Torre del Reloj, es donde se puede hacer el otro Easter X en tributo a Dominic Santiago, y bueno, una vez habiendo activado, en la primera parte del video, habiendo activado este Easter X, todos los personajes nos van a salir con barba, excepto Dom, a Dom sí se le ve la barba completamente bien, porque él siempre la ha traído así, obviamente, bueno, más bien en este Gears, siempre la ha traído así, se le ve realmente genial, se le ve muy, muy varonil a este cabrón, parece un pinche leñador de bosca el güey, pero bueno, lo que se me ha sido botana es que los demás personajes tengan la pinche barba, inclusive las mujeres tengan barba, o sea, se ve realmente, se ve muy chingón, se ve muy botana, y se ve mucho más botana cuando vemos a, a la méndiga perra de Anya, con la pinche barba, y como pueden ver aquí, todos, absolutamente todos, a todos les sale barba, ¿no? Nada más que, en ciertas partes hay unos personajes que, como esta, por ejemplo, a esta mujer se le ve fuera de lugar la barba, se ve, se ve bien culera, este, como tienen, digamos, su cuerpo más pequeño, su cabeza más pequeña, la barba se les ve fuera de lugar, son más que nada las mujeres, ¿no?, que tienen una, una fisionomía más pequeña, entonces, este, si la barba se les va fuera de lugar, van a observar a Anya, que también se le ve la barba, y, digamos, puesta al aire, digamos, fuera de su lugar, pero pues es por el tamaño, ¿no?, del rostro que, pues, de verdad no se le acoplaba, pero pues este easter egg es uno de los mejores que, que pueden realizar en King Gears of War, este, son los que se pueden, es uno de los que se puede realizar en el modo historia, en el modo campaña, ya sabemos que hay muchos más historics, pero, es lo que viene siendo los mapas de multijugador, pero esto sí es uno de los que podemos realizar al inicio de, de la campaña de King Gears of War, y como les, les comento y les repito para todos aquellos que no sepan cómo, o en qué dificultad, esto lo, lo, solo lo pueden hacer en modo locura, pueden seguir utilizando la barba mucho más rato, de lo que yo les voy a mostrar aquí, mucho más tiempo, pero obviamente que si los matan, pues va a desaparecer la barba, se les va a quitar la barba, pero pues absolutamente, este es uno de los mejores easter eggs, ¿no?, la verdad, es algo de lo que siempre nos ha ofrecido Gears, este juego tan épico, cabrón, tan chingón, que pues ya viene el 4, y bueno, déjenme decirles que a todos aquellos que me pidieron un video del 4, pues aguántenme un poquito, vamos a ver a qué años vuelven, para que vean los botanas que se ven, parece mar y marcha, wey, vean, o sea, no mames, de perdón, le hubieran puesto la barba, no sé, a lo mejor castaña o rubia, se ve un botana con el pinche cabello rubio y la pinche barba negra, el Marco se ve genial, eh, la neta, Marco se ve bien chingón con la barba, se ve, si de por si se veía maldito el wey ahora con la barba, pero bueno, ahí está, ahí está este easter eggs, cabrones, para todos ustedes, ya saben, obviamente ya todo el mundo lo conoce, pero yo les había dicho que les iba a subir los easter eggs remasterizados, y aquí se los traigo, y vamos a ir de principio a fin, así que este es el primero de la campaña, para que estén ahí atentos, cabrones, a mis demás easter eggs, y, este, que a todos aquellos que no lo hayan realizado, pues ya saben cómo hacerlo, así que eso los comparto con muchísimo gusto, y bueno, cabrones, espero que les haya gustado, vamos a la siguiente parte. Pues bueno, hijos del huevo, espero en verdad que les haya gustado este easter eggs, aquí por lo pronto en el fondo, pues van a ver una cierta parte de, de, de este easter eggs, este, en lo que despido el video, eh, la verdad, eh, espero que les haya gustado, y para todos aquellos que me estén pidiendo información de Gears of War 4, este, nada más denme chances, la verdad necesito más tiempo para investigarle, este, ver, eh, información verídica, porque hay muchas especulaciones con el juego, pero déjenme, eh, buscar información, digamos, confiable, eh, información que valga la pena, que no sea mentira, entonces para esto necesito tiempo, y esto lo voy a realizar cuando, el día que descanse en mi trabajo, para tener el tiempo necesario y poder realizar esto, por lo pronto, pues yo les voy subiendo poco a poco los easter eggs en orden, como va, como fueron saliendo al, al, al tiempo de la campaña, igual en los de multijugador, no se me desesperen, hijos del huevo, y bueno, espero que en verdad les haya gustado este easter eggs, con la pinche barba de esta perra, este, se ve genial, eh, espero que les haya gustado este easter eggs, hijos del huevo, hijos del asterismo, esto es para todos ustedes, los hago con mucho gusto, como ya saben, eh, estén pendientes de mi canal, hagan sus comentarios, peticiones, sugerencias, y nos vemos hasta la próxima, hijos del huevo.